El hermetismo por parte de docentes, estudiantes y principalmente de los padres de familia quienes sienten temor de enviar a sus hijos al colegio al iniciar las clases presenciales continúa. Ayer se llevó a cabo una sesión con el Consejo Distrital para abordar este tema que contó con la presencia de los rectores. El Consejo de Barranca Bermeja sesionó de forma virtual con los rectores de las instituciones educativas para analizar el esquema de alternancia educativa e implementación de prácticas de bioseguridad en la comunidad educativa con base a la situación del COVID-19. Estuvimos analizando muy seriamente el retorno a la presencialidad de los jóvenes estudiantes de las diferentes instituciones oficiales de nuestra jurisdicción geográfica y la verdad que analizando las condiciones particulares coincidimos de manera unánime, corporados y rectores, de que no hay condiciones para el retorno a clases este primero de agosto como lo propone la señora ministra a través de como exponente y representante del gobierno nacional. Manuel Salvador Tapia, rector del Colegio Instituto Técnico Superior de Comercio, fue muy claro al manifestar que las instituciones de la ciudad en su mayoría no cuentan con las condiciones de bioseguridad para dar inicio a las clases presenciales. Igualmente aseguró que no ha sido nada fácil las clases virtuales ante la limitación de muchos estudiantes que no tienen las herramientas necesarias para recibirlas. Coincidimos de igual manera que es más rentable buscar la forma de apoyar en temas de conectividad, en temas de equipos de cómputos a nuestros niños que carecen de estos elementos en la actualidad. Y de esta manera terminar con este acompañamiento virtual y con el acompañamiento del material impreso como lo estamos haciendo este año lectivo, el 2020. Y más bien todas las condiciones que se señalan y que se estipulan en los protocolos que conocimos y que el gobierno dio a conocer en el día de ayer. Más bien prepararnos durante este tiempo de junio a diciembre para lo que sería eventualmente el retorno a partir del año 2021 y dependiendo obviamente de las condiciones como avance el desarrollo de la pandemia. Darinel Villamizar, presidente de la Corporación Edilicia, dio a conocer que se hará una mesa de trabajo con la administración distrital con el fin de priorizar inversiones.